¡Suscríbete al canal! 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 Bajo el defensa para que la pelota abandone el terreno del juego. Kimming. Javi Martínez. Diego. Siga jugando, dice el árbitro. Tito Lewandowski. Y va a probar. Buen rechazo del arquero. Tiene la bocha y se van volando. Y su estiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Marito y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Tiro de esquina buscando el borde del área. Ahí va Vidal. Buena la entrada de la pelota que de ahí. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Habrá lateral para el Bayern. Kimmich. Arjen Robben. ¡Ojo, Cristo! Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Sacó el balón, pero la pelota cae en el rival. Era falta, pero el árbitro la dejó seguir. ¡Fenomenal! Se saca la pelota de encima. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Dudas por ahora. Arturo Vidal no encuentra cómo salir de la presión. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Aplica la ley de la ventaja. Rodríguez. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. James Rodríguez. ¡Esto, muchachos, andan regalones hoy! Ahí se viene el Bayern Múnich generando peligro por la banda. ¡Rubbez! No paran con la presión encima. Van de David Alaba. Está complicado Alaba. Atentos que está complicado. La puede regalar. James. Llega cortando bien y recupera. Se le escapa la pelota después de la entrada. Le vano que la tiene. Le va a pegar. Rechazó el Arquim y sigue. Ha mandado la pelota lejos de su área. Muy buena manera de reaccionar. Pierde el control del balón. ¿A quién vio afuera del campo que le quería pasar la pelota? Ahí ve el árbitro Amari. Le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se van a... ¡Magnífico! ¡Ahí está Riveri! Atentos que continúan el juego de la pelota. Libanduki protege el balón. ¡Tiego! Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que lo venían tirando un penal por la fuerza que tenía. Pero estaba muy bien el arquero parado. En 20 minutos se termina todo. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Kibbe! ¡Es un lince enorme la atafada! El árbitro señala un tiro de esquina. ¡Apenas se mete las manos para mandarlo por el río del traveseño! El técnico le dijo al jugador, yo te bajo el pulgar. Hoy no estudia al banco. Es una pena, Fernando, porque esto afecta realmente anímicamente al jugador. Pero bueno, ¿quién no ha tenido un mal día? Sale la pelota y entra el saque de arco en juego. Los hinchas del Bayern Mórez saltando a Mario como anticipando el triunfo. Y sí, se lo merecen. La alegría es general. Este triunfo no es necesario. Y por eso la clase de festejo. Corta bien esa pelota. Entre el zona de peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Robert Lewandowski. Kimmich. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y es ahora el Bayern que se recarga por el costado. Otra vez busca la pelota y se queda con ella. La tiene Müller. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Robert Lewandowski. Kimmich. Se le ha escapado la chimbomba. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se pierde por el fondo. No pudo acomodar bien el cuerpo. Y ese cabezazo no se podía perder. Error del Bayern que está regalando este tiro libre al contrario. El balón de Jeroen Boateng. Javi Martínez. Toma Müller. Muy bien para tapar. Se le escapa la pelota después de la entrada. Se va a terminar el partido en cualquier momento. Este equipo ha llegado administrando los ánimos. Con la presión a tope. Una derrota. Lo dejaba fuera. Ahora ya sabemos que la esperanza del título sigue viva. Sigue muy viva porque lo que han hecho es espectacular. Lo sabe la gente que lo vino a acompañar. Y este es el triunfo. Mats Hummels. ¡Epa! Esta es buena. Esta es sin problema la bocha para el arquero. Cuando quiere le tiran un peluche. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. Perdieron el balón. Ahora tendrán que ir a buscarlo. Vidal. ¡Viva! 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 Tres minutos de tiempo agregado. Se acerca zona de ataque. Ha sido buena la entrada pero no se quede con la pelota. Este jugador comete la falta y ya tiene amarilla encima. Es su segunda amarilla y si el fútbol sabe que hubo una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. ¡Viva! 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 Se le escapa la pelota después de la entrada con el control Argin Ruben. El árbitro dice Sanz se acabó. Han llegado con la presión de toda una campaña y también demostraron dentro del terreno de juego que la victoria era una. Lewandowski la tiene. Y ahí le pide la pelota. Se acerca zona de ataque. ¡Jámez para definir! Lewandowski la tiene. Se arma y le pega. Muy cerquita le quedó a Rube. ¡Viva! Lleva la pelota. Zona de peligro. ¡Kibbe! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.